Así que nada, vamos a seguir aquí con AVI. Estábamos en The Last of Us 2, en máxima dificultad, dificultad realista en España. En Latinoamérica es encallado. Muy difícil, no hay casi loot, los enemigos son muy duros, mucho más duros que en cualquier otro modo. Y ya hemos pasado toda la historia de Ellie, los tres días de Ellie en Seattle. Y ahora estamos en el día 1 de AVI. Con AVI habrá tres días más. Y hoy, como decía, que es ya jueves para viernes y mañana ya tendré más tiempo, pues ya le daremos al Puji o al Rainbow o a otros juegos. Pero hoy así quería algo un poquito más calmado. Aunque no hay nada calmado aquí. Este juego en este modo es súper difícil, es una locura. Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre. Estaremos una hora y media o así, porque tampoco me puedo ir hoy muy tarde a dormir, porque mañana me madrugo, mañana me levanto pronto. Así que vámonos con Nappy, vámonos con Manny, todo acaba en Annie, Annie, Manny, Fatty, Panny, Nanny. Vámonos, tenemos que ir a buscar a Owen. Qué bonito atardecer, por favor. Qué guapo. Sí, sí, yo sigo el sol, pero vamos. Cómo se tapa la cara. Es el gesto que hace así, como que le está deslumbrando el sol que vemos ahí, que es enorme, ¿ves? Se tapa la cara a AVI y todo. Es un efecto, eso, muy bien, logrado por Naughty Dog, Naughty God. Y vamos a ver escenarios de estos maravillosos, del declive humano, de la pandemia humana, del apocalipsis. Mira cómo está esto de Eva, por favor. Mira, Rafa, mira, Rafa, este salón. Me dirás que no es hermoso tener un salón así en casa. Mira, mira, un mando de la Play, chaval. Un mando de la Play 3 ahí, todo el musgo, comiéndose todo. Me encanta ver esto, tío, cómo la naturaleza se come todo, tío. Con el paso de los años, tío. Es que esto ocurriría en la vida real, si se fuera todo a la verga. Mira, mira qué efectos de luz, chaval. Qué bien hecho. Técnicamente esto es un portento, tío. Exprimió la PS4 al máximo. O sea, le sacó, vamos. Le sacó los tornillos, tío, de los chips. Vale, vamos a lootear, como siempre hacemos. A ver qué hay por aquí. Que estamos en el modo más difícil y casi que no hay loot aquí. Así que todo lo que se venga a la... Todo lo que se venga a la mochila que llevamos va a ser perfecto. Va a ser muy bien. A ver, aquí, botella que ya tengo. El microondas destrozado, tío. La recreación de escenarios, tío, es una pasada, tío. Están muy, muy bien hechos. Y además no son muy repetitivos. Siempre cambian las cosas, cambian mucho. Está todo destrozado y abandonado, pero cambia mucho el tema. Vale, vamos a mirar aquí. Aquí hay una nota. Y esta nota era de Abby. Hay de Abby, de Manny, del que nos acompaña. Mi hombre, mi amante, cuando estoy contigo el resto del mundo desaparece. Quiero volver a sentir el húmedo calor de nuestras lenguas al tocarse. Quiero volver a sentir... Era una carta guarrilla. Una carta de amor, guarrilla. Era un picadero de Manny esto. Era un picadero de nuestro amigo Manny, el mexicano. El güey. Se ponía fino filipino con las chicas. Es un ligón. Es un borderland de la vida. Es un chingón. Es un tío muy chingón, Manny. A ver aquí qué hay. Nada. Se lo tenía callado el Manny, ¿eh? ¿Quién lo diría, eh, Deba? ¿Quién diría que aquí nuestro amigo el guate... Fuera todo un... Latin lover. Y lo es, lo es. Ya lo creo que lo es. Menos a Abby. Creo que se ha chinao a todo el de las ofas dos. Es un monstruo de... Vale, vámonos para arriba. Y nos vamos a despedir de Manny. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a ir solos ya. Por Chinatown. Esto es la parte de Chinatown de Seattle. Vale. Deseame suerte. Cuando lo encuentres, no le des muy fuerte. Lo intentaré. En serio. Ten mucho cuidado. Adiós. Pues ahí estamos. Dejamos a Manny. Hacia la puesta de sol. Y vamos hacia la puesta de sol. Vamos hacia el infierno directamente. Porque lo vamos a pasar muy mal en esta historia de Abby. Si con Ellie ya lo pasamos mal, con Abby no te quiero ni contar, Deba. My Deba. Es una tía dura, exacto. Es una tía que mira, fíjate tú los brazos que tiene, la espalda que tiene, los hombros que tiene. Y sobre todo, lo más importante, la cara de mala hostia que tiene. Que te hace trizas con un dedito solo. Es una tía de armas tomadas. ¿Y sabes por qué está así de mazada y así de fuerte y tiene ese gesto de rabia siempre? Porque mataron a su padre. Asesinaron a su padre. ¿Y sabes quién lo asesinó? Joel Miller. ¿Y quién es Joel Miller? Joel Miller es el padre, entre comillas, de Ellie. La chica que hemos llevado durante la mitad del juego. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Ahora entiendes todo, ¿verdad que sí? Yo lo entendería perfectamente. Porque claro, que maten a tu padre, pues quieres ir a buscar a quien ha sido, ¿no? Lo más lógico es eso, que te entres a rabia, esa ira. Que está mal, es mal eso realmente. Pero, los seres humanos somos así, reaccionamos normalmente, son impulsos que tenemos. Tu primera reacción es intentar buscar al que ha hecho esa locura y acabar con él. Y eso es lo que hizo Abby. Por eso estamos así. Vale, se oyen tiros, se oyen disparos. Y esto ya empieza a ponerse muy feo. Sí, sí, sí. Muy, muy feo. Exactamente, ¿no? Es que sí. Yo es que... Yo creo que... Madre mía. Matan a mi madre, a mi padre. Tengo que encontrar al cabronazo que ha sido. Es que... No sé, yo soy así. Hay gente que no, hay gente que... Porque eso no lleva a nada luego, realmente. O sea, la venganza es que no lleva a nada. Eso me lleva a más problemas. Pero hay gente que tiene sangre fría y no hace nada, lógicamente. Con sentido común. Yo, claro, me tendría que joder y no hacer nada tampoco. Pero claro, la reacción que te viene de primeras ya es de hacer lo que hay que hacer. Vale, las notas no las vamos a leer. Porque ya las he leído ya 50.000 veces. Porque esta es la tercera vez que juego The Last of Us 2. Me lo pasé en su estreno, cuando salió, de venta de lanzamiento. En modo normal. Luego me lo pasé en modo difícil, en Twitch, para subirlo a YouTube. Que no lo había subido. Y ahora me lo estoy pasando en el modo más difícil que hay, que es el realista, el callado. Así que lo he leído ya 40.000 veces los libros y todo eso. Este sí que hay que leerlo, porque este nos va a dar una habilidad. Bueno, hay que leerlo. Si quieres no lo lees, pero bueno, no cuesta nada poner al menos el texto. Y mirar aquí la habilidad que nos den. Vale, nos han dado esta, la de fabricar dagas, si no me equivoco. Y luego tenemos velocidad de movimiento al agarrar a un enemigo. Movimiento en el suelo más rápido, o sea, arrastrarse más rápido. Y fabricar más dagas, más de una. De una a dos pasaríamos a cuatro o seis. Pero hace falta mucha pastilla para todo esto. Hombre, la daga la podríamos hacer ya, que vale 20 pastillas. Es su valor. Y nosotros tenemos 33, con lo cual... Yo creo que la vamos a adquirir ya, pero vamos, del tirón. Ahí está, y nos quedarán 13. La venganza es preciosa, sobre todo si hay sangre por medio. Joder, Eva, qué asesina eres. No veas, qué animal. No, es que te digo, hay mucha gente que piensa así. Y yo pienso así. Lo que pasa que... Luego hay que pensar fríamente y... Al final... Hay que redimirse y no hacer nada, porque es que no lleva a nada. Es lo que este juego quiere demostrar. Que la venganza, al fin y al cabo, no sirve para nada. Aunque es difícil llevar que alguien se ha llevado a tu... A un ser querido, a un amigo, o lo que sea. Y que esté por ahí... Así está. A ver, si está libre... La verdad que eso sí que es, vamos... Una jodienda tremenda. Ahora, si está en la cárcel, pues al menos ya está. Ya tiene su... Su merecido. Así que así van las cosas. La verdad es un ángel. Un ángel de la guarda. Vale, vamos a continuar por aquí. Llevamos un cuartito de hora. Hemos empezado hace nada, porque he estado con el WhatsApp. Y vamos a pasar zona. Una vez que subamos ahí, si no me equivoco, empieza el jaleo gordísimo, gordísimo. A ver, vamos por aquí. Le duele el hombro a Abia. He visto cómo hace así... Movimientos así, sin venir a cuento. Empieza a moverse como el hombro, como que le molesta algo. Son cosas muy naturales, que no se solía ver esto nunca aquí en los juegos. Ah, no, pues tenemos que ir por esta puerta, entonces, ¿no? ¿Está abierta? No, no está abierta. Vale, sí, hay que escalar. Y para escalar, ¿cómo era aquí? Que no me acuerdo. Es que la segunda vez que jugué The Last fue hace cosa de un año, ¿eh? Y hace bastante. Mira, aquí hay algo. Tijeras, bien. ¿Cómo carajos se subía esa...? Ah, vale, que ahí tiene que haber una escalera, porque ahí hay una torre, ¿no? Hay una torre de cedra. Debería haber una escalera por aquí, porque veo que no. Ah, no, vale, era por este edificio de aquí, creo, sí. Pero hay que mirar el acceso por donde es, porque esta puerta... Me parece que no entramos ni llevamos ni device. Y solo llevamos dos balas de la pistola acá esta y tres de estos. O sea, lo vamos a pasar fatal. A ver, por aquí no hay paso, por debajo de algún sitio o algo. Ahora me he quedado en blanco, no me acuerdo esta zona cómo se pasaba. Ah, no, vale, por esta furgoneta, coño. Estoy fregato, perdido. Por aquí. Era por aquí y por la ventana esta. Ahora sí que vamos bien. Vale, ya estoy yendo ahí un chasqueador o un infectado de estos. Corredor. A ver qué hay aquí, monedita. Esto es un coleccionable. Es bien. Las monedas es bien, Abby. A ver aquí. Aquí hay otra nota, parece. Bueno. No se puede coger. Estamos en un edificio en ruinas. Como está toda Seattle. Y ojo a lo que se viene. Ni más ni menos que el chasqueador. El enemigo más letal... ...que pueda haber... ...en el mundo de... ...de las ofertas. Cuidadito. Dios, lo que no sé si... ...puedo salir de aquí. No, me ha cogido, hijo de perra. Madre. Pues a la primera en la cabeza. A la primera... ...que nos hemos ido a la verga. Estamos en modo realista. Es normal que estas cosas pasen. Hay que salir volando de aquí, ¿eh? Que nos va a reventar el chasqueador. Lo que pasa es que se levanta muy lenta. Ahora, ahora sí. A ver si baja. A ver si baja y luego salto yo. Así no gasto balas. Hay que ahorrar. Como buen catalán hay que ahorrar. Para ver si viene. No, no te metas para adentro, hijo del mal. Quiero que salgas de ahí. Así, pero ya. Vale, ven para aquí. Ven para aquí, ven para aquí. Salta, 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 salta. Salta. Ahora. Eso quería yo, que quieras. Es que se sube a los sitios. Y quedó el carnazo. De hecho, ver que subía... ...y me he ido para abajo. Y le hago una 13-14. Porque yo lo valgo. Ahí está, ahí te quedas. Ahí te quedas, champion. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches. Ya está, así ahorramos... ...ahorramos munición. Iba a decir, ahorramos dinero. También ahorramos dinero. Es perfecto, esta tática. Ahora hay que ir rápido a lutear esto porque va a venir. Ya lo estoy oyendo. Ya lo estoy oyendo y seguro que vuelve. El mamonazo. Vale, ahora hay que saltar hasta allí. Hostia, me viene el cabrón. Ya tengo aquí la falda. Sí, pero aquí no llegarás, ¿no? Con un salto chasqueador no puedes saltar 5 metros, ¿no? Es que si también salta por ahí ya, vamos. Apaga y vámonos. Lo habrían ya, vamos, chetado al máximo al chasqueador este. Vale, vente pastilla, chaval. Mira, esta es la torre que hemos visto abajo, Deba. ¿Veis esta torre de vigilantes a la que hemos visto abajo que he dicho yo? Seguro que hay una escalera. Y ese de ahí es nuestro amigo, el chasqueador. Te suena de algo, ¿no? Lo del chasqueador. De estos días que hemos estado jugando a un juego que se llamaba... ¿Te acuerdas o no? El chasqueador. A ver si te acuerdas. Si no, lo diré yo. Un juegazo, tío. Me lo he pasado de lujo con ese juegazo. Que lo acabamos justo el lunes. Que fue el último día que yo hice stream. Y hoy estamos a jueves. Han pasado de por medio dos días. Estaba muy cansado y no he hecho nada. Ella nos guía. Ella nos guiara. Por ahí. Vale, hay que ir por esta ventana, por lo que parece. Ah, mira, aquí tenemos otra ventana. Que ella te guíe. La líder de los Scores. Pues Deba no se acuerda, pero ya lo digo yo. Pues era Alan Wake. Hay un capítulo que se llama El chasqueador. Es un objeto que usa Alan. Vale, por aquí. Pero Alan Wake salió en 2010. Con lo cual salió antes que The Last of Us 1. The Last of Us 1 salió en 2013. O sea que Alan Wake salió tres años antes. Quiere decir que eso del chasqueador ya lo introdujo Alan Wake. No lo introdujo The Last of Us. Vale, por aquí. Lo que pasa es que The Last of Us el chasqueador se refiere a criatura. Lógicamente. No es lo mismo el sentido que tiene. En un juego y en otro. A ver, por aquí. Por aquí había locura también bestia. Mira, mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Aquí vamos a tener jaleito. No, este me queda aquí. Mira, ya viene el cabrón. Vale, otro. Guau, qué hostias que mete al vídeo. Es tremenda. Es mi líder. Es mi líder. Qué hostias. Vale, esquiva. Buena. Pero ahora quedan los gordos. Los chascadores. Le voy a tirar esto. Rápido, así peta. Hostia, no le ha hecho nada, tío. Le ha petado demasiado lejos. Y ahora voy y fallo el tiro. Me cago en... Porque se me da en la cabeza. Vaya por Dios. Bueno. Ya está, ya está. Ya pasó. Perfecto. Lastima que he tenido que gastarme de aquí. Más de la cuenta, tío. Y mi manquedad... Me ha hecho fallar ese tiro, tío. Lobby, rooms... Vale, esto parece un hostal. Tiene pinta de ser un hostal. Un hostel de estos pequeños. Vale, a ver aquí. Alcohol. Perfecto. No parece que haya mucho más. Sí, sí, sí. Hay media botella aquí. O un cuarto de botella. Vale. Sí, esto es la recepción. Please check in with receptionist. Check out, check in, manager on duty. Esto es como un hostel pequeñito. Que en su momento tenía su vida. Y ahora mirad cómo está. Hecha una verga total. Vale. Joder, es grande, tío. ¡Hombre, jefa! Jefa 1. Llegó la jefa número 1. ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está mi niña desaparecida? Que no quiere saber nada ya. No quiere saber nada ya. Está de vacaciones por ahí. Pásatelo bien, jefa. Sobre todo eso. Pásatelo muy bien. Vale, ¿esto qué es? ¿Para una escapatoria? No, ¿esto da algún cuarto? Sí, sí. Aquí tiene que haber loot. Aquí tiene que haber loot. Es que hace tanto tiempo que no lo jugaba. Estas zonas y tal tan avanzadas. Que no me acuerdo de casi nada de esto, de lo que había aquí. Vale, aquí tenemos algo más que guapo este cuarto, chaval. Oye, no de maletas, tío. Pero de loot hay una verga, ¿eh? Una verga tan grande como vamos. Es que no hay loot. Ah, vale. Esa es la puerta que no la quise abrir en su momento porque quería lootear primero esta zona. Pero, total, no, se ha dado una mierda. Seguimos con nada. Mira, aquí hay una botella. Pues ahora viene una zona que lo vamos a pasar... Buah, durísimo, tío. Durísimo. Otra zona chunguísima que va a venir. Es bien. Que la jefa esté bien, es bien. Estaba Deva por aquí antes. No sé si ahora se ha ido. Pero antes estaba por aquí. La Queen Deva. Ha estado al principio. A ver si está cenando. Vale, vamos a subir aquí. Estoy con Abby ya día uno, Horus. En modo realista, ¿eh? Imagínate, estoy cerquita ya, acercándome ya... No al final, porque aún queda mucho. Aún queda mucho para el final. Pero me estoy acercando ya a un punto muy avanzado de la historia. En este modo tan difícil. Y sin jugarlo el juego a menudo ni nada, no está mal. Es bien. Esto es bien. A ver, voy a mirar si aquí... Aquí había bastante luz en el modo normal y en el modo difícil. Aquí supongo que, claro, que habrá poquísimo. Pero es zona de luz esto realmente. Estamos en Chinatown. Vale, aquí podríamos entrar. A ver si hay algún arma cuerpo a cuerpo, tío. Aunque sea eso, tío. Eso ya me sirve para mucho a mí. Mira. Me dio trapo. Una caja fuerte, vale. Sí, sí, sí. Esta zona es la de la caja fuerte, ya me acuerdo. Perfecto, tío. Mira. Otro cachito de botella. O sea que esa caja fuerte nos va a dar de todo. Necesitamos el código. Que hay que subir arriba el otro edificio, de enfrente. Eso sí que me acuerdo. Y ahí nos quedan los códigos. Con Abby es más chungo. Abby tiene mucha acción. Mira que Abby tiene. Pero Abby es toda acción, prácticamente. Y encima de este modo no te quiero ni contar, mi jefa. Últimamente a qué le estás dando. ¿El Far Cry 6 te lo pasaste ya o no? A ver, aquí qué hay. Como hace tantos días que no te veo por aquí. Vale, a ver qué hay aquí. Un poco de alcohol. Siempre viene bien. Perfecto. Ahora miraré si puedo lootear. O sea, si puedo craftear ya. Algún objeto. Pastillaca. Sí, sí. Para mí. Se ve más o menos bien la cosa, ¿no? No hace mucho pixel ni nada, ¿no? Es que en la Play me hace los streams como la mierda, ¿eh? Y eso que es la Pro esta. Que la Pro la uso para los modos historia. Porque se me calienta en online que no te quiero ni contar. Y la Slim la uso para los online. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí hay una puerta que ahora abriremos. Aquí no hay nada, tío. Ah, mira, mira, mira. Aquí hay tornillos, tío. Hay muchos tornillos. Lo que más abunda en el modo realista son los tornillos. Eso ya me he dado cuenta. Porque hay tornillos por todos los sitios. Lo que pasa es que, claro, que los tornillos es para hacer mejoras de las armas. Y por más que mejore las armas, sí, hombre, luego se nota. Pero los enemigos aquí son tan tochos. Que más o menos te va a quedar igual o más bajo. Es que yo como hago todas mis secundarias... Llevas muy largo y ahora salió el primer DLC. Ah, vale, que aún no te lo has acabado. Vale, 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 vale. Porque es largo, ¿no? Claro, y tiene un montón de secundarias y todo, y tú las haces. Y saqué de tesoros también ahí. Joder. Claro, los faccaries son juegos muy completos. Son muy largos. Un rollo así como Asa's Script. Mira, aquí ya tenemos los chascadores, tío. Pero creo que aquí estaba la combinación de la caja fuerte. Claro, creo que aquí se accedía a la planta baja y de ahí cogíamos la combinación. Pues se interesaría... Mira, puedo hacer un botiquín y puedo hacer una bomba. Vale, voy a hacer la bomba casera. Pero de cabeza, ojo. Y puedo hacer una laga. O sea, de lujo. Esto ya me puede servir. Bueno, voy a intentar acuchearlo con daga. A ver si puedo. Voy a quedar quieto a ver si no me ve. En teoría, si me quedo quieto, no me tendría que detectar. Aunque me puedo cargar a los dos con la bomba casera si se juntan mucho. Voy a intentar a ver si los puedo juntar. Ahora, ahora. Ahí tengo dos bombas. He hecho dos, tío. De puta madre. Vale, a ver si van para allí. Y los dos los tengo con la bomba. Tío, han escuchado el ruido de la botella. Y no se han movido, tío. ¿En serio? Uh, que viene. Mira, aquí, aquí, aquí. Es que ha caído muy lejos, tío. ¿Y aquí? Ahí, ahí sí que les dará. Vale, ahora sí, coño. ¡Guau, chaval! La de sangre que ha sacado, tío. Mira la de sangre en un momento que ha tirado. Ya ves si quedan millones, tío. Si pudiéramos acabar con toda la especie de chasqueadores, tío. Para el de las of us 3. Sería un paseo, ¿eh? Sería un paseo sin chasqueadores el de las of us 3, tío. Me encanta la verdad. Pero hay gente que no hace secundaria. Es el más corto si te centras solo con lo principal. Pero yo como hago todo, claro. Yo normalmente hago solo lo principal en los modos campaña. A no ser que el juego en cuestión me guste mucho. Si me gusta mucho, me lo hago todo, de arriba a abajo. Pero como que me gusten mucho, hay pocos. Pues claro, la mayoría de veces no me lo hago todo en los juegos. Me hago el modo campaña del tirón. Eso sí, mirándolo todo un poco bien y tal. Porque me gusta ir tranquilo y mirar todo. Y a partir de ahí... Pues, ya te digo, si me gusta muchísimo, sí que lo miro de completar lo máximo. Vale, de aquí hay que saltar allí. Bueno, ya lo sabes tú, que me conoces bien. Que te voy a contar, que tú lo sepas, ¿no? Villar. Una nota. Vale, ¿esto puede ser la combinación? Sí, esto es la combinación. En efecto. Perfecto. Seis, ocho. Si querés, estos números están liosos. Todo con ocho, nueve y seis. Vale, es seis, ocho. Nueve, seis, ocho, nueve. Lo voy a apuntar aquí en el chat, porque si no, me voy a olvidar. Pues estos números son súper liosos. Seis, ocho, nueve, seis. Ocho, nueve. Lo apunto ahí, porque se me va la olla y no me voy a acordar, porque estos números son tan difíciles de acordarse, tío. Si fuera un veinte, setenta y cinco, quince, me acuerdo, pero... Seis, ocho, nueve, seis, ocho, nueve. Todo tanto, ocho, nueve, seis. Me raya la cabeza. Vale, ¿ya ahora aquí van a venir más? Sí, van a venir más. Mira, ya la tengo aquí. Ya tengo aquí a uno. O sea, se lo revienta, hostias. Gua, qué patada. Qué patada, qué grande, tío. Bueno, Dios, mira, 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 mira. Madre de Dios, tío. Ginepollas. Ginepollas. ¿Quién quiere a Jean-Claude Van Damme teniendo a Abby? Es tremenda, las hostias que mete. Es tremenda, es durísima, tío. Es como un hierro, Abby. Vale, me llevo el miladrillo. ¿Mi ladrillo es mío? Oh, escopetón. Joder, que sí. Escopetón by the face, tío. Ya ves si servirá esto. Esto me acabas de alegrar la noche, Davi. Me acabas de alegrar la noche porque esta escopeta es la diferencia entre vivir y morir. Lo que la voy a dejar para ocasiones fuertes, no para ahora. De momento voy con el fusil este semiautomático. Mira, hay otro cartucho, tío. ¿Cuántas tengo? Tres. Qué bien, qué bien. Aquí que regalan cositas buenas. Eh, que viene otro. Saco la otra de arriba. Y otro más. Pues lo reviento, tío. No me queda otra. Cuidado. Cuidado que viene el otro. Estos son mutansinos. Como te den, se le alían. Vale, vamos. Mira, lo he hecho de perra. Joder. Está chetaísimo este cabrón. Toma, hombre. Come un poco ahí. Ahí, ahí, ahí. A la mesa. A dormir. Listo, listísimo. Vale, yo lo que creo que se ha activado cuando he cogido la escopeta. Puede ser que sí que sea por eso. Porque si os fijáis, estaba por aquí looteando de tranqui aquí en the way. Y no ha pasado nada. A la que he cogido aquí la escopeta. Y los cartuchos que habían aquí. He salido. Y se han tirado dos locos, pero vamos, al cuello. Es como decir, vale, te has ganado la escopeta. Tranquilo, que ahora por coger la escopeta te voy a dar yo a ti escopeta. Es que ese es el rollo, tío. Hombre, ha vuelto Deva. Ha vuelto la Queen. Ahí está Deva, la Queen. Está Horus por ahí. Está Horusita por ahí. Deva. Está tu amiguita de Horusita. A ver, tenemos que ir a la caja de... A la caja fuerte que estaba aquí. Sí, aquí. Y aquí me voy a poner hasta el culo de loot seguro. O al menos va a ser bueno. Dime que sí, por favor. ¿Me podéis decir el número, por fi, de la caja fuerte? Que ahora se me ha pasado el chat para abajo. Y aquí a veces me cuesta subirlo porque este ordenador, tío, se le va un poco la... La castaña. Ah, no, vale, ya me va. Ahora me va bien. A veces se queda pillado. A ver, lo tengo aquí. 6, 8. Que antes lo apunté en el chat. 6, 8. 9, 6. Creo que pone. 6, 8. 9, 6. 8, 9, ¿no? Sí, 8, 9. Bingo. A ver qué nos dan, tío. Quiero cositas, eh. Quiero cositas ricas. Sí. Esta mierda solo, tío. En serio, al final... Gracias, gracias, Deba. Mira, en serio que al final solo me dan media cinta y 19 pastillas, tío. Cuando otras cajas fuerte en este modo encallado, realista, hipersónico, me han dado de todo. Balas, botiquines enteros. ¿Y ahora me dais esta mierda? Para eso me he liado yo a hostias con los chasqueadores. Aquí me juego a la vida. Pues muy mal, Naughty Dog. Muy mal, Naughty Dog. Punto negativo. Punto negativo para Naughty Dog. Por hacerme esta jugarreta tan sucia. Pero bueno, al menos hemos pasado zona que de lo que se trata. Y ya estamos llegando a un checkpoint que hay aquí. Un punto de control. Sur 5. Sur 5, Sur 5. Sur 5 fue donde fue él y también en el día 2 creo que fue. A Sur 5. ¿Os acordáis? Día 2 de Eli. Ir dirección Sur 5. Cuando sabes del teatro y Dina se queda en el teatro que estaba embarazada. La primera vez que supimos que estaba embarazada. Pues salimos afuera y fuimos en busca de recursos. Y en busca de Tommy. Y en busca de Abby. Y en busca de todo el mundo. Y no fuimos solos. Y fuimos dirección ruta Sur 5. O sea, como Abby ahora. Estamos ahora pasando el pasado de Eli y el presente de Abby. En el mismo sitio. Pero por otra ruta diferente a la que fue Eli. F por la caja fuerte, eh. Nos ha dado dos mendrugos de pan. Tal cual. Dos mendrugos de pan. Es lo que nos ha dado esa caja fuerte. Pero bueno, más vale eso que nada, dicen, ¿no? Más vale eso... Menos da una piedra, que se suele decir. Pero, joder, si llego a saber que en este modo me iban a dar esa mierda de pastillas y media cinta. Vale, eso no me la juego la vida ahí arriba. Con los corredores aquellos a saco y tal. Pero bueno, lo que sí que ha valido la pena era la escopeta. Eso sí. Solo por eso, al menos, le ha valido la pena ir a esa zona. Vale, estamos en una peluquería. ¿No parece aquí esto? No lo vamos a leer. Porque siempre los leo. Ah, no. Esto no es una peluquería. Es algo de maquillaje o yo qué sé, ¿no? Sí, sí. Un rollo así como de maquillaje. Sí, sí. Sí, esto de pie. Todo ese rollo, ¿no? Vale, a ver por aquí. ¡Oh! Una bandolera de estas para llevar más armas, tío. Perfecto. Perfecto. Esto nos va a venir bien. Esto es muy bien. Maricura, pedicura. Eso, eso, eso. Exacto. Exacto, de baja. A eso me refería yo. Que no encontraba las palabras ideales. Vale. Hemos cogido un poquito de azúcar. Un poquito de tijeras. Por ahí no había nada más. No, no, no. Vale. Solo empleados ponía. Esta zona. La trastienda está. La verdad es que tengo ganas de pasármelo en el modo realista, este de las ofas 2. Porque ya el 1 me lo pasé en el modo realista. Y joder. Pues tener el 2 también pasado en el modo realista. Pues está guay. Es bien. Habértelo pasado en la máxima dificultad ambos de las ofas. Que como me encantan, pues por eso me lo hago en los modos extremos. Es lo que explicaba yo antes, claro. Mirad lo que hemos cogido. Una palanca que esto va a meter unas hostias, Abby. Que no te quiero ni contar. ¿Se te corta el stream, Horus? ¿O te va a estar yendo bien? Porque a veces tiene muchos problemas Horus con las conexiones. Bueno, esta zona de abajo hay que mirar bien que no quede nada. Si queda esto de aquí, del camión este de la diosa de los Scars. Pero creo que aquí no había nada de loot, me parece. Si no me equivoco, todo eran ofrendas e historias. Pero no había loot, creo yo. No, yo lo que quiero es loot. No quiero ofrenda, ni quiero carta, ni quiero súplica, ni quiero rollos paraderos. Yo quiero loot. No quiero nada más. Y por aquí no hay nada. A ver por aquí si hay algo de loot. Mira, aquí sí, tornillacos. Tenemos que tener como 5 millones de tornillos ya. O sea, cuando veamos una mesa de trabajo, nos vamos a chetar las armas hasta cejas. Aunque como decía antes, tampoco sirve de mucho. Porque aquí los enemigos son tan tochos. Mirad, puedes coger una tubería y dejar la palanca. No, prefiero la palanca. Me gusta bien, la palanca es bien. Eh, chicas. La palanca es bien. Siempre es bien la palanca. Nos acercamos a una zona muy jodida de mucho combate con un montón de enemigos que serían Scars. Y va a ser difícil. Con Ellie teníamos de enemigos a los Scars y a los lobos, a los dos grupos. Y ahora aquí con Abby solo tendremos de rivales a los Scars. A un solo grupo, a ellos. Pero nos enfrentaremos varias veces contra ellos. Con Ellie creo que nos enfrentamos un par de veces o así. Pues con Abby a los Scars nos vamos a enfrentar como 5 o 6 veces. O sea, hasta la sopa los vamos a tener. Y este es el primer enfrentamiento gordo ahora aquí en esta zona. Va bien de momento. Perfecto. Para romper caras es perfecta. Yo opino igual. Opino igual. Para romper caras, esta palanquita que tengo aquí detrás nos va a venir de lujo. Vamos camino de las 9 de la noche. Estamos en The Last of Us. Dos. Modo extremo. Y nos van a cortar el cuello aquí en esta zona. Solo digo eso. Hay que acordarse que aquí tenemos la escopeta. Hay que acordarse. A mí se me olvidan las cosas. Me voy a tumbar ya porque van a venir a saco estos. Y encima hay chasqueadores. Mira. Mira qué tirazo le están metiendo. Yo aquí voy a mis rollos sin hacer daño a nadie. Ticu y tricu. Me voy a meter aquí. Si no hay enemigos, que parece que no. Moon Milk and Tea. Esto viene a ser una cafetería. De tés, leches y compañía. La luna, la leche y el té, se llama. La leche es la que nos van a pegar aquí. Ya verás todos los que vienen. Ahí vienen dos juntos. Pongo una varita. Una varita de pipa, tío. Oye, pero ¿cómo me ha visto? Desgraciados estos. Estaba agachado, chaval. Imaginad aquí lo difícil que es que te ven hasta agachado. Estaba aquí sin hacer ruido y ya me han visto, tío. Mira, alcohol. Ostras, están aquí ya. Uh, qué tiraco el chaval. El franco ese. El franco ese nos va a dar por culo, ya verás. Queda otro por aquí cerca. Voy a curar, ya que tengo dos botiquines. Esos llevan hacks, correcto. Esos llevan hacks, seguro. La música de acción. Pam, 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 pam. ¿Dónde está el otro que estaba por ahí? Míralo. No, no te quiero disparar aún. Agáchate. Hostia. Tengo uno detrás. Tengo uno detrás. Hijo del mal. Me la está haciendo la cabrona esta. Me la está haciendo y me la hizo. Es que aquí son muy jodidos, tío, los enemigos. Te pegan unas hostias que es demasiado, tío. Hay que tener mucha paciencia. Siempre digo lo mismo. De este modo hay que tener muchísima paciencia. Mira ellos que hay. Uno, dos, tres, hay cuatro. Hay cinco. Tengo más un francotirador que es el que más nos va a tocar los memores. A ver si puedo coger esto rápido. Quiero coger alcohol. Quiero coger el alcohol. El alcohol es mío. Vale, ya vienen. Se han metido ahí. El franco. ¿Dónde está el franco? Me tumbo, me tumbo, me tumbo. A ver si no me ve el francotirador. No lo veo desde aquí. Pero está en esas oficinas. Por ahí arriba, en ese edificio. Me voy a meter en este edificio grande, si puedo. Como me vea aquí, arrastrándome. Ese francotirador va a ser ya de chetao. No, no, lo siguiente. Va a ser eso de unos hacks, deba. Que no se ven ni en el Puggy. Y mira cómo no se ve bien, porque hay como el sol ahí deslumbrándolo todo, ¿eh? Uf, vacío. Qué lástima. Vale, en la segunda planta también puede haber cosas. En el autobús estoy viendo una botella. Pero yo tengo un ladrillo. Yo quiero mi ladrillo, tío. Yo quiero mi ladrillo. ¿Te acuerdas, Horus? Richard. Estoy oyéndolo, sí, muy cerca. Mira, cinta. Hostia, hay un botiquín aquí, chaval. No lo había visto. Esto es estar aquí arriba. Los oigo muy cerca. Mierda, me han visto aquí. Lo que no sé si es uno... No, son dos. Bueno, muerta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Campeón. Venga a la mierda. Dame esto. Te voy a curar porque me han dejado tiritando. Sí, pero yo soy team botella. No me jodas que tú eres de botella, Horus. Por favor. No, eres el mal, entonces. No eres bien, eres mal. Mira, botellita. Si eres de botella, eres mal, Horus. Tienes que ser de ladrillo, tío. Como mola, tío. Este puto juego, tío. Es la hostia. Y el uno igual. El uno más aún. El uno me gusta más aún. Mira, allá viene esa. Te sientes todo el rato acorralado, tío. Sensación de indefensión. Ladrillo hace más pupa, correcto. Aunque la botella, claro. Si se te clava, estás muerta. La botella se te clava en el ojo. Clavas una botella en el ojo a alguien. Y está muerta al instante. Sí, claro. Las dos cosas son letales, realmente. Si lo piensas. Vale, ¿pueden aparecer a este? Nuestro coleguita este. Nos hemos cargado unos cuantos. Ya, míralo. Uf, hija de perra. Rápido. Uf. 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 Dios. Ahí, al suelo. Cabeza pisada. Agáchate porque está el Franco ahí. Viene otro que tengo que volver a curar, tío. Agastar otro botiquín, tío. Yo lo sabía. Eso es de ideas fijas. Lo sé, lo sé, lo sé. Que tú no te cambia nadie. Mira esa, mira esa. Ya no la ves. Ya no la ves. Mira qué bonito. Esto no recuerdo haberlo visto. Es súper bonito, mira. Son de estos de gnomos y tal, ¿no? El mural este, qué guapo, tío. Con un castillo y todo. Pero bueno, mejor que no me quede empanado aquí viendo cosas. Porque mira, ¿ves, tío? Mira. Te aparece un desgraciado ahí. En un momento te la hace, tío. Esa pisada me ha encantado. Esa pisada es avi en estado puro. Deba. Esa es avi en estado puro. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que otra vez hay que hacer esta verga enorme de nuevo, tío. Esa es la putada que tiene este modo, ¿ves? Que cuando la lías... Tienes que acatar las consecuencias y volver a hacerlo todo. Pero qué pasa, que a mí... Eso no me va a echar abajo. Todo lo contrario. Vengo arriba. Voy a intentar hacerla igual que la he hecho antes. Vamos a esto. Todo por aquí, chino chano. ¿No se han enterado ahora, en serio, de lo que acabo de hacer? ¿El ruido? No se han empanado de la jugada. Y mira el franco donde está ahora, tío. Ahora está aquí enfilado. Tantos monumentos a sus estrellas. Qué desperdicio. Ahora están estos dos. Delante que no se han enterado de la película. Y acá el francotirador sí que está arriba. Y ahora me la van a hacer estos dos, tío. ¿Hasta qué hace? Vale, se mete para allí. Voy a intentar pasar rápido para allí. No sé si me han visto. Han silbado. Cuando silban ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Que se comunican así. Que han visto algo. Así que a ver lo que ocurre. Novedades. Nada, todo bien. Todo es bien. Es bien todo, chicos. Vale, vamos a intentar que sea bien todavía. Lo estaba haciendo muy bien en el anterior intento. He tenido mala suerte de que aquel cabronazo son tan listos, tío, que hasta te disparan por el medio de una raja, de una grieta. ¿Qué es lo que me ha hecho ese cabrón? Me ha disparado en medio de una grieta de mierda. No hay que imaginar, tío. La guía, la guía de los enemigos está muy bien hecha. Ahora la guía de los aliados. Madre de Dios, deja mucho que desear. Tenemos a Dina, que se llama Miércoles. Y a Jessy, que se llama Juernes. Ostras, ¿qué hacen aquí estos dos? No te muevas. No te muevas, que estos han venido aquí del tirón, sin avisar. El otro se queda ahí quieto, el tonto. Tengo que prepararme el ladrillo, que creo que viene. Míralo. También hay una loca. De perra. ¿Dónde te ibas, pernaco? Listo. La otra está ahí. Buah, y la otra estaba ahí, tío. Me vale verga, como dice el Choca. Me vale verga, tío. Está jodido, jodido esto, tío. Es que aunque vayas con calma, te la pueden hacer, tío. No sé si ir directo al grano y liarme a hostias aquí con todo el mundo. Pero es que así, claro, tendría más a perder que a ganar yendo a hostias. Es por eso que no quiero ir a hostias. Vale, ahora sí que han oído algo, creo. Ahora creo que sí que están en modo alerta. Lo malo del modo encallado, ¿qué pasa? Que ya lo dice la palabra, es encallado. O sea, es difícil pasar las zonas y se hace a lo mejor un poco repetitivo. Seguro, se hace repetitivo. Pero el que lo está jugando, en este caso yo, yo lo disfruto mogollón. Porque es un reto, es muy difícil. A la vez que pasas una zona, por pequeña que sea, te sientes como... Buah, ya me he quitado esto de encima, tío. Sigamos, a por otra. Ahora, el que lo está viendo, pues se le puede hacer muy pesado. Porque ves todo el rato que mueres y mueres y vuelves a morir. Y no morimos porque seamos una mierda jugando, sino porque estamos en el modo más difícil. Es aquí, con un disparo casi te destrozas ya. Y te ven de seguida, y no hay luz, y no tienes el modo ese para ver a los enemigos. O sea, es todo muy complicado. Yo lo que quiero dar a entender es el rollo del modo este, que es muy difícil. Es un reto, realmente. Vale, esos dos aún no vienen, ¿eh? Esos dos pájaros. Si subo a gatas, ¿puedo subir la escalera a gatas? Sí, sí que puedo, sí que puedo. Esto no lo había probado nunca, subir la escalera a gatas y se puede también, tío. Qué grande es Naughty Dog a veces, eh, cuando quiere. Cuando quiere son los putos amos, eh. Que es casi siempre. Salvo pequeños detalles. Mira cómo me he colado ahora, como una cucaracha, tío. Mira, acabo de colar como una fucking cucaracha, Horus. Y ahora, a ver si los puedo destrozar a estos dos. La profeta, le voy a dar yo a ti, profeta. Sí, sí, que ella nos guíe. Te voy a guiar yo en tu camino. A ver por dónde pasan estos dos que están ahí hablando. Están de Chachara. Hablando de que si la profeta, la profeta, la profeta. Están ahí. O están subiendo. Están subiendo los perracos. Cuidado. Vale, ahora sería bien bajar y hacerles la 13-14. Ahí está. Hacerles la 13-14 in the night, in the way. ¿Qué es esto? Bajar. Irme para aquí. Igual si tuviera una granada o algo. Es que los volatilizo a los dos. Es que con Abyss más chungo porque tiene más acción. Correcto. Y encima de que tiene más acción. Mira, ya se piran estos dos. Eso, eso. Iros. Iros a tomar a la verga por ahí. Dejadme tranquilo aquí. Quiero mirar si hay más luz. Mira, camisetas que aún se mantienen aquí. Y jueguitos. No sé qué coño es esto. Galactic War. La guerra galáctica. Y el mural que os decía. Que está muy chulo, tío. A ver si puedo pasar de incógnito. Para mí mejor. Menos gasto de munición. Menos sufrimiento. Pero es muy difícil pasar de incógnito en este juego. Aquí. En este modo. A ver si se separan. A ver si se están separando bastante. A ver si puedo pillar a uno por banda. Y luego al otro. A ver si se está mirando para aquí. ¿Qué habéis cenado, chicas? ¿Habéis cenado ya? Son las 9 justo de la noche. De un juernes. 16 de septiembre. Mañana empezaremos Observer. Seremos un detective en el futuro. En busca de nuestro hijo desaparecido. Yo ya lo jugué. Lo que pasa es que esta es la versión System Redux. Es un remake, digamos, que hicieron. El año pasado o así. Hace un año o así como mucho. Cuando salió la nueva generación lo sacaron el Redux. Y tiene añadidos. Tiene cosas extras. Por eso lo quiero jugar. Y además que gráficamente y eso está muy top. Lo han mejorado mucho. Y es el mejor juego de Blooberting. Es el estudio polaco que hace juegos de terror. Así que mañana viene juegazo. Horus estuvo en el stream que hice entero de toda la serie. De Observer en Youtube. Hace ya como, yo que sé. Como casi 3 años. Tío, era un juego guapísimo. Muy paranoias, tío. Súper paranoias. Hemos sido un escritor durante unos días. Hemos sido Alan Wake. Ya nos lo hemos pasado Alan Wake. Y Horus no lo ha visto. Y nos lo hemos pasado. Deba sí que estaba. Y ahora vamos a ser detectives, tío. Vale, vamos por aquí. Ya ha escenado Horus. Y Deba hoy comí tarde. Y no tiene hambre todavía. Sí, lo pasamos bien, ¿eh? Estuvo guapo, ¿eh? El Observer. Pues mañana voy a empezar la versión Observer Redux. Horus. Que como he dicho, es el nuevo Observer que salió. Que es lo mismo, pero con extras. Y gráficos de la NASA, ¿sabes? Que tengo muchas ganas de rejugarlo. Y qué mejor que con el Redux. Es una paranoia de juego. Pero está guapísimo, guapísimo. Bueno, para mí de largo es el mejor juego que ha hecho Bluebird. Pero de largo, vamos. Vale, a ver si no nos ven. De momento nos la estamos haciendo con la cucaracha. Aquí a veces te he esforzado a jugar así, a lo cucaracha. Mira el francotirador que está apuntando para aquí. Ahí lo tenemos, en la segunda planta, segundo piso. Vamos a esperar a que se mueva. Y entonces nos colamos en el edificio por la planta baja. Ojo que viene uno, ¿eh? Viene uno y está mirando para esta zona. Ahora, como me vea desde ahí, ya es que, vamos. La chetada que me lleva el men. Entonces Franco está apuntando a la derecha. Igual si paso rápido, sigo gateando. Lo más rápido que pueda gateando. Igual ni me ve, pero es que no me fío, tío. Hostia, se acerca este, tío. ¿Dónde está? ¿Qué hace este men aquí, tío? Mira, está mirando al cero conmigo diciendo ¡Uy, qué día más bonito que hace hoy! Venga, vete con Dios. Vete con tu Dios, amigo mío. Con tu diosa. Que yo quiero pasar esta zona por aquí. Con mucho cuidado. A ver si no me ve el Franco. Estoy mirando... ¡Hostia! Que creo que esa me ha visto, ¿eh? Ese me ha visto. ¿Ha silbado? Menos mal, chaval, de lo que me ha ido, tío. De lo que me ha ido con el puto Arthur. Fucking Arthur de los carajos. Casi me detecta el cabronazo. Imaginad la IA, lo chetada que está en este modo, tío. Se me oye bien, ¿verdad? Es que a veces me falla un poco el micro este. Vale, mi intención era subirme al camión cuando se me desaparezca de mi vista. ¿Cómo es ahora? Y ahora con... ¡Ojo! ¿Qué? Ojo que me ha visto el perro este. ¡Abajo! No, tío. No puede ser. Qué puta mala suerte, tío. Justo cuando ya estaba dentro del edificio casi, tío. ¡Fua! ¡Qué fucking asco, tío! No puede ser. Bueno, al menos me ha avanzado zona, supongo. Sí, gracias. Gracias. Al menos me ha avanzado zona, tío. ¡Qué perracos son! ¡Qué difíciles! ¿Cómo tienen esa inteligencia artificial tan evolucionada en este modo, tío? ¿Cómo lo ha puesto la autidocca ahí a destajo de difícil, eh? Te detectan con nada, tío. Con nada te detectan. Es muy jodido, ¿eh? Que te das que ir a gatas casi todo el rato, ya lo hice todo, tío. No hace falta decir nada más. Lo que pasa es que todo el trozo que me pueda hacer así de sigilo, mucho mejor. Es todo lo que me voy a evitar de enemigos, tío. Porque no tenemos nada de luz. Es que vamos tirados. Este modo funciona de esa manera. Por eso se llama realista. Porque en la vida real... Tú no te vas a cargar a 10 locos de estos de los Skars. Con un ladrillo y con una bala de pistola y tres de esto. Es imposible. Te destrozan. Por eso se complica tanto. Vale, esos dos se piran. Es nuestro momento. Se oye perfecto. Me gusta. Me gusta. Ojo. Vale, ahora me ha visto el puto Franco. Me voy a curar. Ahora sí que pasamos a la acción, eh. No queda otra. Ahora no queda otra. A ver si puedo pasar rápido. Vamos, güey. Me tengo que intentar meter aquí rápido. Perfecto. Esta zona ya me siento mejor. Coge la escopeta. Vale. Y ahora, ojito, que viene aquí. Mira, mira, mira. Hay uno ahí. Está apuntando para aquí. Se piensa que estoy ahí. A tu casa. ¡Eh, eh, eh! Tengo un puto machete, tío. Cógelo. Vale, me lo llevo. Abajo. Vamos, vamos, Abby. Vamos, mi niña. Ojo la luz que acabo de tirar. Ya viene uno aquí. Lo que al otro no lo veo, tío. La cámara no me deja verlo. Vale, se pira para arriba. Se pira para arriba. Sí, no, sí. Ahora se lo puedo coger por detrás. Hijo de perra, ¿quieres subir ya? ¿Estás subiendo o bajando? ¿Qué coño hace este? Tenemos a un retarder aquí. Pues le damos... Le damos al retarder. No pasa nada. Le damos al retarder. Rápido, cúrate que viene. Cúrate que lo oigo. Hijo de perra, cómo se coló por la espalda. ¡Hola! Toma, hombre. ¿Dónde vas? Con la emoción de la vida. ¿Dónde vas con la emoción de la vida? Tienes que caer, sí o sí. Vale, ojo. Es momento de lutear rápido. Pegarles el palo y salir de aquí pitando. Dame esto. Todo lo que pueda me lo llevo. Dame esto. Como si no... Como el que no quería... ¡Hostia! Mira, este lo tenía... Lo tenía delante. No lo he visto, tío. Pero lo bueno es que el a mí tampoco, o sea. Y lo tenía delante, tío. Ojo que está ahí el otro. Un ciclón llamado Abby acaba de llegar. Scars del carajo. Ojo que lo tengo aquí. ¡Toma! ¿Cómo te he pillado por detrás, hermano? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con la velocidad? Toma, y con tal marco de la puerta. Una cabeza menos. Viene otro. Viene otro enfilado por aquí. Lo he oído. Oigo uno, oigo uno. Míralo, míralo. Ya está ahí. Oye, unos Scars así, como alfombra para casa. Es bien, eh. Yo lo veo, eh. Mira, mira que bien quedan como alfombras los Scars. Con esas gabardinas marrones. Una alfombrita así rollo Scars. Estaría bien para la casa, eh, Horus. ¿Qué te parece? Que viene. Que viene. Toma. Toma. ¿Qué? ¿No me disparas? ¿Lo has cagado? Pues venga. Por tonto. Sigan viniendo. Sigan viniendo al rincón de Abby. Sois bienvenidos todos al rincón de Abby. Vale, me queda una ahí. Que no sé qué hace. Mira el marco de sangre, cómo lo ha dejado, eh. Cómo mete esas hostias, eh. Sí, eh. Vaya hostias que mete Abby, eh. Vale, voy a intentar hacerle la misma que le he hecho al... Al otro. Que coma marco. Que ella me guíe. Que ella te guíe, sí, hija mía. Porque la vida es dura y creo que puedes recibir ahora. Creo que puedes recibir. Y vas a recibir, hija mía. ¡Uah! ¡El cuello! No quiero, vamos. No quiero ni pensarlo. Que me rompan el cuello con la rodilla. Lo que tiene que doler el chaval. Vale. Habrá una forma de cruzar el edificio. Lo que tiene que doler lo que le acaba de hacer Abby a esa pobrecita que estaba diciéndole a su diosa que la guiara. Le acaba de romper el cuello con la rodilla, tío. Qué puta locura, tío. Decidme algún juego donde con la rodilla le rompas el cuello a un enemigo. Decidme un juego que haga. Que lo haga. Ya os lo digo yo. Este. El único. El único o de los poquitos que habrá. Y además con esta realidad tan crudo como se acaba de ver el sonido y todo del cuello rompiendo así, tío. ¡Ah! Me da yuyu. Deba. Me da yuyu. Eh, puede ser que estén todos eliminados y podamos lutear la zona de antes con calma, que no he podido. Me da a mí que sí, ¿no? Yo diría que hemos reventado aquí y hemos exterminado a la raza Scar de esta zona, pero vamos. De arriba a abajo, eh. Han ido cayendo de uno en uno, pero... Madre de Dios. Ni John Rambo en las películas. Yo creo que ahí no quedará ninguno, ¿no? Lo digo para lutear bien esta zona, que tiene que haber algo más para coger, supongo. A ver, vamos a mirar. Aquí el loot, como siempre digo, es vital. Es súper importante el loot aquí. El loot es bien. Siempre es bien el loot. Vale, vamos a ver si aquí habían cosas. Es que no sé si las cogí. Creo que esta vez no las cogí. Ah, pues sí que las cogí. Pero aquí hay más cosas, creo. A ver. No perdemos mucho tiempo y vale la pena, por si acaso hay algo más. Aunque parece... Parece que no hay mucho más. Mira, tijeritas, tío. Esa estantería, claro. Hay que fijarse bien. Ya me están dando la pista para que avance. Ya se pone que ir. Juego mío. Pero quiero lutear. Quiero lutear algo. Vale, vamos a ir para aquí. Ah, mira, era una tienda de cómics. Comics Lucky Tiger. El tigre de la suerte puede ser. Mira, le gustaba leer a Abby. Era lectora. Era su hobby, por lo que veo. En el bus había una botella, si no recuerdo mal. Que eso sí que lo vimos antes, ¿ves? Siempre va bien. Siempre va bien morir también alguna vez para ver lo que había. Y arriba, miramos un momentín si hay algo más. Y si no, pues nos vamos ya de aquí. Que me parece que no hay mucho más. No. Aquí no, aquí no. ¿Aquí sí o no? No. Es que a veces veo cosas brillar. Y creo que es la linterna que hace ese efecto. La linterna, ¿eh? Como en Alan Wake. Pero lo he pasado de lujo Horus con Alan Wake. Yo sabía que era un gran juego. Porque había siempre oído hablar de él. Se lo vi a Richard un par de capítulos. El 1 y el 2, así por encima. Para ver cómo era. Me gustó. Pero solo vi el 1 y el 2. No sabía lo que habría de más. Y claro. Digo, va a estar la mía. Ahora sí que lo voy a jugar con el remaster. Madre mía, de cabeza. Es el mejor momento para jugarlo. Y más sabiendo que van a sacar la segunda parte. Ahora más que nunca quiero que salga. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo el Alan Wake. Me quedan por hacer los DLCs. Los extras, los descargables. Que los haremos en unos días. Un día de estos. Igual el fin de semana incluso. Como son cortitos. Creo que son dos DLCs. Dos episodios extra. Y creo que cada episodio dura dos horitas. O dos horas y media. Rollo Let Behind. Incluso más corto que Let Behind creo que son. Así que seguramente. Me voy a quedar con el hacha. No quiero la palanca. Seguramente en los próximos días. Me haré los dos episodios extras. Estos de los DLCs. De Alan Wake. Escritor más famoso que hay. De novelas de misterio y terror. Más que Stephen King. Ese es muy buen juego. Yo lo jugué en PC. Pero te lo acabaste. Te lo llegaste a acabar el Alan Wake. Porque yo lo acabé el lunes. El lunes fue el último día que hice stream. Y fue el primer día que volví a trabajar después de las vacaciones. Y llegué un poquito así cansado y tal. Pero tenía tantas ganas de acabarlo. Y sabía que solo me quedaban un par de horas o así. Que lo hice. Y me lo acabé. Me pudo la ansia. La ansia viva. Y me lo pasé de lujo con el Alan. Muy, muy recomendable. Si queréis ver lo que pienso del Alan. Lo digo en el último episodio. Le doy mi puntuación según lo que he visto. Los puntos positivos y tal y cual. Y explico el tema de historia. Lo que yo he entendido y lo que no. Que me quedé muy confuso. Pues está subido. Bueno, no está subido aún. Pero lo subiré. Se sube el viernes. Mañana es viernes. Sábado, domingo. El domingo, lunes. Se sube a YouTube. El último capítulo de Avanwake. Que lo jugamos aquí en Twitch. Buah. Esta zona ha sido chunga. Pero la que viene ahora. La que viene ahora no es chunga. No, es lo siguiente. La zona que viene ahora. Vale, apartamos esto. Sí, pero fue hace mucho tiempo. Ah, vale. Pues yo era uno de esos juegos que. De Xbox. Porque era exclusivo de Xbox. Avanwake. Era como el de las ofas de ellos. Entre comillas. Pues era uno de esos que tenía siempre en mente. Pero claro, nunca tuve Xbox. Luego ya tuve la Xbox. Y al tener ahora Xbox. Ya lo tenía. Para poderlo jugar. Pero bueno. Totalmente. Una cosa de alta. No lo jugué. Y ya vino el remaster. Y era la oportunidad perfecta. Con el remaster. Y me lo compré. Porque no estaba en Game Pass. Creo que fueron. No sé si 29 euros. Así. Sí. Unos 29,99. Creo. 30 euros. Y muy bien pagados. La verdad que no me arrepiento. De un solo céntimo. De esos 30 euros. Tío. Me lo he pasado como un niño pequeño. Y eso que lo empecé. Ahora cosa de un mes y medio. Que fue cuando lo compré. Grabé 5 streams. Y paré. Luego jugué a otras cosas. Y tal y cual. Y lo retomé esta semana. Y del tirón. Esta semana. Pum. Me lo he reventado. O sea que incluso lo tenía parado. El juego. De hace un mes. Pero digo. Esto lo tengo que seguir y acabar. Sí o sí. O sea. Brutal juegazo. Vale. Teríamos tornillacos. 50 solo tío. Con todos los tornillos que he ido recopilando. Y solo 50. En serio. Vale. ¿Qué mejoramos? El fusil semi. La escopeta. La pistola militar. O la pistola de caza. La de caza yo no la mejoraría. Ya de por sí es potentísima. Con lo cual. Paso. La pistola militar. Sí que interesaría. Porque seguramente es la que más munición nos van a ir dando. Porque es la más débil. En teoría es la que menos potencia tiene de todas. La escopeta es muy potente. Y la semi. Pero bueno. Yo iría por la pipa. Mejorar la pipa. Que es la más débil de todas. Y con 50. ¿Qué podemos hacer en la pipa? Tampoco podemos hacer gran cosa. Vale mucho tío. Cada reparación. Bueno reparación. Cada. Cada extra. Además. Que le pongamos. Para mejorar. Calencia de fuego. Estabilidad. Retroceso. Capacidad. Capacidad no. Porque no creo que tengamos muchas balas que encontrar. O sea que capacidad lo descarto. Retroceso estaría bien. Para que no se nos moviera mucho el arma. Estabilidad lo mismo. Viene a ser casi lo mismo que el retroceso. Calencia de fuego. Hombre. La cadencia de fuego también estaría bien. Es interesante. Yo la estabilidad más o menos ya la controla la pistola esta. No es muy difícil. Así que vamos a meterle cadencia. Vamos a meterle cadencia. Yo creo que va a ser lo más idóneo en este momento de la historia. Y vamos a seguir sufriendo con Abby aquí. En el día 1. En Seattle. Buscando a Owen. En el modo más difícil del mundo mundial. Que es el modo encallado realista. Ya lo hicimos con el de las of us 1. Y lógicamente lo íbamos a hacer con el de las of us 2. Y llegó el momento. Y aquí estamos. Hemos pasado toda la parte de Ellie ya. Dos, tres días de Ellie. Más el prólogo. Y justo estamos ya en el día 1 de Abby. Y hemos sufrido un montón para llegar justo a este momento. Pero un montón. Y lo que nos queda para llegar al final. Madre de ella es lo que queda. Vale. Ya nos podemos tirar por aquí. Creo que no hay nada más de loot. Estamos a muy poco de que nos atrapen. De que nos cojan a Abby. De que la secuestren. De que la rapten. Y de que la intenten degollar. Como hacen siempre los Scars. Estamos a puntito de llegar a ese punto. Que fue uno de los vídeos que salieron en los trailers del E3. Si no me equivoco del E3. O la Paris in Week. O algo así. Antes de que saliera el juego. Que es aquel momento de noche. Que es brutal. Es muy loco en ese momento. Muy guapo, tío. En el cual Abby se ve a puntito de morir. Como a puntito de morir vamos a estar ahora. Porque ojo lo que se viene aquí. Aquí no me voy a matar este salto que hay aquí, chaval. Un salto que lo flipase. Buf. Aquí. Aquí vamos a sufrir. Vamos hasta aquí. Tres horas para pasarnos este trozo. Está lleno de enemigos esto. Y además es un laberinto. Tiene varias plantas de altura, creo. Así que a ver cómo lo podemos hacer esto, tío. Vale, aquí hay dos hablando. Ahora se van a separar. Y vamos a ver si podemos coger a una de las dos por separado. Esta viene para acá ya, tío. Me caigo en todo lo que se viene. Mira otra al fondo. Luego otro debajo. ¿Esa qué hace? Vale, se va para allí. Me vio. Que te calles. Es que te pegan unos tiracos aquí. Que te dejan seco, chaval. Vale, es que era inevitable, tío. Es que te ven sí o sí. Es muy difícil hacerlo sin que te vean aquí. Porque hay demasiados enemigos, tío. Vale, aquí ya se ha quedado ahí la caja, ¿verdad? Sí. Mira, pero aquí ya viene otro, tío. No. Bueno, primer intento. Primer intento de seguro van a ser varios, tío. Es que no es fácil, tío. Este modo con un tiro es que te dejan casi sin vida, ya. De un tiro que te comas. Y no tengo bombas, tío, de caseras, sino... Mira, ya me ha visto, tío. ¡Hay una lobo aquí! Vale, a ver. Esas dos lo que pasa es que están muy juntas, tío. Vale, qué escopetazo te has llevado, hermana. Tiene dos y el hacha tiene tres. Bueno, me quedo el hacha. Uy, de la que se ha librado, tío. Por la pared te has librado. Pero de esta no te libras. Vale, hacha afuera. Cambiamos a machete. Cuidado. Vale, cambiamos de sitio. Hay que ir cambiando de zona rápido, porque si no nos destrozan, tío. Hay que ir mareándolos de un lado para otro. Eso es lo que he aprendido yo aquí en el modo realista. En todas las horas que llevamos. Uy, acá hay tres, tío. Uy, eran tres de golpe, chaval. Era muy difícil, tío. Eran tres ahí juntados, tío. Lo nunca he visto, tío. Si lo llego a saber, lógicamente no me tiro ahí contra tres. Pero no los he visto, tío. Vale, aquí ahora me ha dejado en esta parte. Vale. Ahora, las escenas estas de acción son la hostia, tío. Cómo molan. Vale, estoy pendiente de esta, pero me puede ver la otra. Mira, la otra está ahí. Ya me ha visto. Así que... No, me equivoqué con la botella, tío. Uy, que me ha matado. De verdad he perdido el arma cuerpo a cuerpo. Uy, me ha visto desde arriba esa. Aquí he visto uno que se ha metido. Y ahora... Dios, qué tirazo, chaval, en toda la cabeza. Fua. La que se acaba de comer. Hola. No, 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 no. A mí me viene el otro, tío, pegando tiros. Me cago en... Me ha venido este cabronazo, tío. Vale, cuidado. Hijo de perra. Vale. Ese sigue ahí, ¿no? O es el mismo. Ahora sí que no. Buah. Buah, tío, aquí. Esta era la zona que yo dije antes, que era chunguísima de cojones. Esta nos va a dar mucho por culo. La verdad que estos modos así tan complicados son para jugarlos tú solos en casa, en privado. No son para hacer stream, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque se hacen muy largos las zonas que tienes que pasar. Para otro. Venga, dos. Hostia, ese cabrón. Que pares de darme, desgraciado. Buah. Y ahora viene otro. Y creo que la salida ya estaba por ahí, tío. Es que si consigo llegar a la zona de salida rápido, entonces ya ni me enfrento a ellos, prácticamente. Es lo que quiero, tío. Pero va a ser complicado. No, no, no. De puta, es que va con la escopeta, la cabrona. Hostia, que tenía que recarregar. Uh. Bueno, que te mueres. ¿Te mueres o qué, amiga? Dios, la pierna, tío. La pierna, chaval. Has quedado sin pierna. A ver, cúrate, rápido. Ahora es muy espectacular este gameplay, oye. El gameplay, como le llaman ahora. Es súper espectacular. Hostia, ¿dónde está el flechitas, tío? Rápido. Ahora. Tenía que darle de alguna manera y luego ir a por ella. Dios. Hipboxing. Hipboxing. Molotovs y todo, tío. Me viene a cordonar aquí. No. Ahora sí que me ha echado un perraco. Me he cargado ese también. Pero me ha venido el otro. Es que mira que me he cargado a cinco o seis. Pero, joder, es que salen y salen como las cucarachas. Tío, hay un montón. A ver si por aquí puedo ir de alguna manera sin que me vean. No, es que aquí ya me va a ver gateando, tío. Esa te ve. Parece que no, pero te ve. Los suyos que... Ojo. Los suyos que me llevara primero... Mira cómo miran hasta el último segundo va mirando la perraca. Los suyos es cargarme primero a esa de allí y luego a esta sin hacer ruido y a partir de ahí ir haciendo. O bajar aquí. Voy a intentar bajar aquí ya directo. Vale, vale. Esto es bien también ir por aquí. Por aquí no había ido antes. Vale, esto es desagrando. Por aquí no me puedo ir, pero está ahí la salida, creo. Está por ahí, por esa zona. Cuando nos asentemos, quemaremos las máquinas y las imágenes y plantaremos nuestros árboles. Viene otro. Uh, lo que estoy viendo aquí. Estoy yendo a uno aquí de izquierda. Es por aquí, es por aquí. Vale, vamos bien. Lo que ahora para salir... Para salir era más a la izquierda, ¿no? Sí, tiene que ser más a la izquierda, tío. Hostia, que está ahí. Hija de perra. Me cago con toda tu madre, ya... Vamos, me estás sacando de aquí, tío. Tengo una ahí y otra allí, tío. Mira, ya vienen más, tío. Ya vienen más. Es que hay otra izquierda, creo. Mira, mira, esta sí me la cargo. ¿Dónde vas? Rápido, rápido. Creo que es por aquí, quizás. Porque no tengo ya botiquines, tío. No, por aquí vine, ¿no? Claro, es que no me acuerdo por dónde se sale, tío. Puede ser por abajo. Por abajo, quizás. Guau, qué hostia me ha dado. Hijo de perra. Guau, ya estaba, tío. Vaya pedazo de tío este. El del hacha este, tío. El del pico. Madre de Dios. Solo me quedaba ese y uno más ahí. Voy a hacer la misma, ¿eh? Esa es la solución. Hacer esta zona como la he hecho. Tener paciencia y ya está. Casi la sacamos en esta, tío. ¿Qué decís, chicas? Sois muy calladas. Yo estoy aquí concentradísimo, pero... Por eso no digo nada. Estoy todo el rato ahí concentrado. Así que quiero pasarme esta zona y ver la secuencia del E3. Y ya de aquí poquito ya pararemos. Porque mañana me tengo que levantar prontito. Mañana, viernes. Empiezo muy temprano, pero acabo antes. Con lo cual, a la tarde haremos stream. A la tarde y a la noche. A la tarde y a la noche haremos stream mañana. He cenado, ando con unas pipas. Ando un día que no. Eres una pipera, como dice aquel, ¿no? Una pipera. Joder, se gira ese. Ahora se va a girar y va a mirar para aquí, ¿eh? Ya verás. Mira, 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 mira. No. No, no, no. Cabronazo. Vale, ahora ya sé que es para abajo. Y ahora aquí viene el grande, ¿no? Rápido, 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 rápido. Que viene el grandote. Vámonos. Vámonos. A tope de power. Guau, la grande, tío. La bestiaca esta. Mira, 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 mira. Vamos. Mira, 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 a lo Tyson comiéndole la oreja, tío. A lo Tyson, chaval. Vaya tía, ¿eh? Como Tyson mordiendo oreja. Y ahora le mete una hostia. Y a dormir. Y ahora viene la escena del E3 o del Paris Game Week. Me parece que fue Paris Game Week. Del 2017, 18. Donde conocimos a Abby, ahí. Sin saber que era Abby. Ahora vendrá. Justo después del flashback. Cuatro meses antes. Nos vamos al pasado. Vamos a un flashback. En el acuario, ¿eh? Bonito lugar el acuario este. Sí, ya te va. Y esto es fechas navideñas. Todo va bien. Todo esto es justo un poquito antes de que fueran ya a cazar a Joel. Porque lleva hasta la misma chaqueta con la cual llegó a Jackson y mató a Joel. Esta chaqueta es la que llevaba. Está estéticamente igual que cuando mata a Joel. O sea que esto es nada. Nada antes ya de matarlo. Muy poco antes. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Tenemos órdenes? ¿Algo así? ¿Algo así? A ver qué te parece. ¿Y si dejamos la charla de Isaac para luego? Owen. ¿Cuándo viniste por última vez? Echa un vistazo. Maravíllate. ¿Qué has hecho? Bueno. Desbrozar un poco. Pintar las paredes. Qué manita se lo bueno. El tema es que Owen ya no quería seguir siendo un lobo. Owen era un luciérnaga igual que Abby. Pasaron a ser un lobo cuando las luciérnagas desaparecieron. Como grupo. Y entonces después de un largo tiempo Owen ya también se repensó ser lobo. No quería serlo ya. Y se fue solo a vivir al acuario y ya quería pasar de los lobos. Quería estar ya viviendo solo. Y se fue del grupo. Uno Owen me parece un personaje muy bueno, tío. Max. Max era uno de los niños que estaba aquí viviendo con su padre. Que acabó siendo un Scar, Max. Los dos niños pequeños estos, Max, si no me acuerdo el nombre del otro. Acabaron convirtiéndose en Scar, tío. Que vete a saber tú si no hemos matado a Max ya. Porque hemos matado ya a 400.000 Scars. O que no creo, porque en teoría era un niño. No sé. Tampoco habrá pasado tantos años. Bueno, aquí vamos a hacer el juego ese rápido de las pistolitas, creo que era. Para poder pasar rápido ya al presente. Porque esto ya lo he visto muchas veces. Este juego de aquí. Este. El de los tiros y el tiro con arco. Vamos a ir al grano. ¿Le ganaremos a Owen las dianas o no? ¿Qué pensáis? ¿Le ganaremos el reto de las dianas? ¿Sí? ¿No? Este es chungo, pero tienes que ir buscando las dianas, tío. Buah, la tienda me ha echado él. Empezamos mal, eh. Vale, una. Otra aquí. Tengo que pillar el rollo, si no me ha asunto. Una otra ahí. ¿10? Una mierda, 10. ¿Cómo me ha quedado 10 segundos? Entonces no puedo. No puedo. Imposible. No, no se puede entonces. Entonces te dan menos tiempo que en modo realista. O sea, que en los otros modos en el modo realista, ¿no? Por los pelos. Aunque. Es igual, Owen. Ya te gané en el modo normal y en el modo difícil en este juego. O sea, que. Es que te pone nervioso que Mel sepa que he estado aquí. ¿Qué? No. Le da igual. Pues entonces, apúntame. Dios. Tranquila. Lleva sudadera con capucha también, ¿eh? Como yo. Están de moda las sudaderas con capucha. Quiero que veas una cosa más. Ven arriba. Mira, ahí había otra Diana. Y por aquí arriba había alguna más. A ver si la veo. Mira allí. Encima de la ballena hay otra. Claro, creo que eran estas dos las que faltaban. Sí, porque he hecho... He hecho nueve puntos. Hubiera hecho once y le hubiera ganado. Si hubiera hecho esta... Ah, no, aquella otra. Esta, la ballena y la otra. Quedaban tres. Para hacer todas. Y sí, son extra grandes. Tú primero. Son extra grandes las capuchas. Las sudaderas o el qué. Me he perdido. Buah, esto es muy bonito. Qué alegre. Aún no lo has visto, Toto. Siéntate. Y fíjate en las vistas. La música me parece... Buah, la hostia. Las judías están grandes. Es como una manta portátil. Mira, un café, ¿eh? Chicas. Quiero mi café. Quiero mi café. No soy nadie sin café. Por eso bebo repud. ¿Quieres que mientas? Y repud es muy malo. Sí, por supuesto. Todo es malo en exceso. Así que... También es verdad. Yo creo que es adorable. También es verdad. Teba. Y yo creo que estás de coña. No, ojalá... Alguien me hiciera un calcetín, por amor. No te lo mereces. A ver si puedo hacer... Un calcetín. Lo de Bips. O alguien que me quiera. Bip, bip. ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? No entrenes esta noche. A ver, cuando salga la luna... Encontré al hermano de Joel. No, no. Por aquí no puedo. En un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él. Está ofuscada con Joel, ¿eh? En este momento ya era... Sí. Ya iba a por él la saco ya. No ha pasado mucho tiempo. Es una pista. Y tengo que saber qué es. Vale, pero sabes que aunque esté allí... Aunque lo encuentres... Tal vez no sepa dónde está Joel, ¿no? ¿Los otros lo saben? Y están de acuerdo. Mel incluida. Está obsesionada con Joel. Ya lo ha hecho. Mentira. No hay nadie por la justicia más que a Isaac. Sabe lo que ha hecho Joel. Lleva como una Alpha Industries, ¿no? Como una Bomber. La chaqueta que lleva Abby. Estamos en esto juntos, ¿verdad? Sí, es rollo Bomber o Alpha Industries. Está guapa esa chaqueta. Claro. En mi época de más jovenzuelo que ahora... De mucho más jovenzuelo que ahora... Esa chaqueta, quien la tenía era Dios. Era God quien tenía esa chaqueta. Estaban de moda, ¿no? Lo siguiente. Pues volvemos al presente y volvemos a un momento espectacular. Ese que decía yo de la Paris Geese Week. Que me encantó. Que no sabemos quién coño eran estos personajes. Y no sé si es día 2 ya. No, todavía no es día 2. Seguimos en día 1. Y se viene la noche más oscura. El día del fin para Abby. O eso parecía. Iba a ser su final. Que ha sido capturada por los Scars. Y se viene escenaca. Es cenaca brutal. Me encanta esta escena, tío. Es muy loca. Deba, ¿estás por ahí? Fíjate en esta escena. Ya verás qué bestia que es. Qué calidad gráfica, tío. Especial. Mírate esta escena. Vas a fliparlo. Los Scars. Mira a tu querida Abby. Lo que te quieren hacer. Horus sería Ellie. Y Deba sería Abby. Porque a Horus le encanta Ellie y no le gusta Abby. Y a Deba le gusta más Abby que Ellie. O sea, va todo claro. Anida en ellos, el mal. Anida en ellos, el mal. Los imperados. Es jerga, jerga de palabras de secta, total. Es una secta, pero vamos. Secta en toda regla. A mí no me gusta ninguna. Sí. Y ojo a este personaje porque va a ser muy importante en la historia. Al menos durante un largo trayecto. ¿Dónde está la otra apóstata? Castigadla. O Gonzalo. Ah! 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 No, no, no Las expresiones faciales son increíbles La tormenta de fondo La noche Es una escena muy bestia, tío Muy buena A mí me encanta esta escena Vienen los demonios Los demonios Bájala Es uno de ellos ¿Cómo se le ve la vena y todo, eh? La frente, tío Del sufrimiento Es aplastante gráficamente este juego Bueno, igual que el Red Dead Redemption, eh El 2 es brutal también en gráficos Y el God of War Son el techo de la antigua generación Y ahí vienen los demonios Que decía Lev O sea, vienen los infectados Y esta parte también es muy compleja ¿Cómo no? Vale Nos van a venir muchos acechadores Estos son los acechadores Son muy porculeros, tío No paran... Son como los corredores Que se te tiran encima Pero estos son más peligrosos todavía Porque hacen más daño Hay que esquivar mucho Y dar en el momento preciso Si no, te la hacen A ver si me ayuda Lev Porque si no Vale, Lev Ayúdame, hijo mío Uy, ya vienen más por detrás Mira, ya vienen más Me la van a hacer Porque ya vienen dos más Tengo que poner cerca de Lev Vale, bien No, ahora me he tirado Es difícil, eh Difícil, difícil Aunque he de decir Que la rudez de Abby me gusta Sí, es muy bestia Parece un macho, macho ¿Qué pasa, mi Samu? ¿Qué haces, mi panita? Mira, mira que hostias Os pego con Abby Samu Mira como machaco el botón Hostia, que se me ha tirado para atrás No Es que se me juntan dos Me la hacen, tío Y el Lev Como no pegue flechitas bien Lo tengo chino A por él no van No van a por mí O sea Hay ahí Voy a intentar que Que le hagan ir a por él Dios Pero tenga alguna flecha a Lev Hijo mío Madre mía La IA aliada como siempre La del arco que está de broma Sí, sí, sí Eso digo yo, Rafa Eso digo yo, Rafa Es que El de las sofás Tanto en la primera parte Como esta segunda Tienen un problema La inteligencia artificial De los que van contigo Acompañándote De los aliados Que es de risa Es de pena Es lo único malo que tiene para mí O de lo poco malo que tiene La mierda de IA aliada Porque luego los enemigos En cambio son dioses O sea Hacen de todo No, no te tengo abandonado Samu Para nada El tema es que Trabajando Pues Lógicamente estoy más cansado Y no me apetece De jugar online Ahí a saco Prefiero jugar de tranqui A modo campaña Pero el fin de semana Como tengo ya todo el tiempo Del mundo Ahí siempre daré Y ahora hace algo El cabrón Ahora Ahora está haciendo algo Mira, se ha cargado Con un cuchillo al otro Tengo que salir de aquí Que me viene otro Por detrás, chaval Bien Ahora se ha espabilado El aliado Ahora Me ha escuchado hablar de él De que es malísimo Se ha espabilado de golpe Ese está A un toque de morir Venga, hombre A la verga A la verga Oh Otro por detrás Bien Joder, pero cuántos hay Chavals Es que hay 5 millones de enemigos Yo el primero Me lo pasé en realista Y con mirar a mal Te mataban Sí, sí, sí A mí me pasó lo mismo Yo el primero Me lo pasé en realista Hace ya años Y me quedaba pendiente El segundo Pasármelo en realista Porque a mí me encantan Los de las of us Entonces Este tenía que pasar Por caja también Pero es que es chunguísimo Además este es mucho más largo Que el primero Tienes que dar y esquivar Dar y esquivar Ahora me dejaba machacarlo Ahora sí A la verga Tengo más Tengo más No, otro por detrás Me cago con mi codo Es que se me juntan los dos Y Lev Y Lev Está dormido No hace nada Vale Está teniendo otro por detrás Claro, le tengo que ayudar yo a él Si es que le tengo que ayudar yo a él En vez de él a mí Así vamos Hostia, otro aquí, chaval No, Dios O sea, le tengo que ayudar yo a mi aliado En vez de que la idea es que el aliado te ayuda a ti Pues no, no, no Tengo que ayudarle yo a él Así va la cosa aquí Vale, buenísimo Mira, ya vienen dos más Es que como se te junten los dos te la hacen Hombre, Lev Gracias Hijo mío Gracias por venir Gracias por venir, Lev Gracias por venir Lev, ayúdame si eso Vale, uno Dos Tres Cuatro Rápido Le tengo que ayudar yo a él, tío No Pero lo quieres creer, tío No No, 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 no No, porque como se me junten dos Es que es muy difícil cuando se te juntan los dos, tío Si el Lev tirara más flechas Y acertara más El día No sería tanta noche Sería más día que noche Pero hijo mío Es lo mismo ir con él que ir sin él O al revés Es mejor ir sin él que con él Pero lo mismo pasa con Dina Lo mismo pasa con Jesse Con todos Y la primera parte pasaba igual Si tiene esto un punto negativo Es la IA aliada Es malísimo De lo poco malo que tiene Placaje Tienes que ponerte al lado de Lev todo el rato Para que te ayudes Sí, 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 sí Todo lo que tú digas Deba Me pongo al lado de Lev Y al final recibo yo Al final recibo yo Lev está Para ver cómo me matan Lev está ahí para ayudarme a ver cómo me matan Ya, ya viene el otro, tío Si es que no puedo ayudarle a él Y irme del otro también O sea, o una cosa o la otra Y van a por mí Solo van a por mí Están programados para ir a por mí Ahí lo dejo ahí en medio Vale, Lev Gracias, hombre Por fin Obfía, otra por detrás, tío Ahora Bien Tienes que esperar un rato No te puedes ir todavía, tío Esa es la putada Buena Vamos Oh, hay dos más, chaval Y herida Herida no va tan rápido, Abby Para esquivar Vamos Qué buena esa, chaval Vamos Vamos Bien Vamos Ole Ole Ahora sí a mi coño Ahí Y otra Dos no Tres Para ti Venga, vámonos de aquí, chavales Vámonos Vámonos ¿Qué hacemos aquí? Venga, va Pirando Pirando rápido Me tiene contento, Lev Me tiene contentísimo, Lev Vamos Vamos, vamos, Lev Vamos Pabila No te empanes No te empanes Que no piden Vamos Recuerda el lugar Donde era salida Corre, 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 corre Que me pidan Que no corre, Abby Que se cansa, tío Vamos Lev Me cago en tu sangre azul Me la estás liando Pero mucho ¿Quieres tirar para adelante? No, no, no Ahora me pilla a este Hombre, hombre El niño pequeño va espabilo Guado más, chaval Dios Motherfucker Let's go, baby Vamos Toma Toma Dios Vamos Ahí Ahí Dale Vámonos Ya, mi hotel ¿Te quieres espabilar, Lev? Y marcarme el puto camino La que me está haciendo Y sufrir este niño Mira, no se acuerda Del sitio ahora O sea Pasas cada día por aquí Para ir a comprar el pan Y ahora no te acuerdas De dónde está la panadería Me cago en tu sangre Vamos Corre 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 Mira, me voy con tu hermana Porque tú Vas cortito de ideas No te riega la sangre Hijo mío Vamos Corre Déjame pasar No, no Y pasa a ella Ya Y pasa al otro Y yo cuando Mañana Joder Magi Lo que estoy sufriendo aquí Con el niño Con el niño ¿Cómo le vamos a llamar a Lev? ¿Cómo le podemos llamar? Porque Dina se llama Miércoles Eh Jessie se llama Juernes Porque siempre están en medio No hacen nada A Lev ¿Cómo lo podemos llamar? Porque es otro estorbo Más en la historia Tengo que pensar un nombre para Lev Porque ahora me lo voy a encontrar Conmigo durante horas, Lev A ver Aparta, Lev Tío Que solo me trae disgustos Déjame a mí Que yo te abro esto Como si fuera una lata de sardina Mira, ya está Para ti Todo para ti Y ahora le tengo que volver a salvar el culo al niño Ya verás Mujeres Mujeres Mira, la tanque La tanque en modo realista En modo extremo En modo mundial La tanque Ahí está la tanqueta ¿Me la voy a tanquear o no me la voy a tanquear a la tanque? Es chunga esta cabrona Es chunga esta cabrona Uh, uh, que viene ¿Dónde vas? Hola Peste a vino Ojo Dios La que me acaba de dar La que me acaba de dar Esta mujercita Buah, vale Me hace un doble combo Buah, eso me ha doliado a mí Chaval Vaya picazo en la cabeza Tío Poca broma con esta tía Primero me hace una Vale Yo le puedo meter cuatro, ¿no? No, tres Vale Esquivo Una Dos Tres Bueno, ahora cuatro Lo ha dado, no sé por qué Ahora me hace un múltiple ataque, ¿no? De tres Uno Dos Tres Vale, más de tres Yo tengo que aprender los movimientos Me quiere agarrar Pero a mí no me agarras, tú Gorda Venga, dame Uno Dos Tres Vale, tres otra vez Entonces a lo máximo que llega Es a tres Veo, ¿no? Ole Ya está A tu casa Este momento es épico Mira, mira, mira Ah, tío Qué dolor, chaval Qué dolor tiene que hacer eso, tío Que te den con un pico en la cabeza Es algo que nunca lo quisiera probar, eh Guau Es muy hardcore, eh Es muy, muy, muy crudo Muy realista, ¿cómo no? Como se suele decir Muy realista El pico me lo llevo yo By the face Madre de dios que si me lo llevo ¿Qué te ha pasado en la cabeza, amiga mía? Fuá Ya Ya no se levanta mañana Mañana ya se queda durmiendo A ver si hay loot aquí No, no hay loot No hay nada Vale Qué guapo este filtro de color, eh Así de gris De noche gris Lloviendo Luna llena parece que hay Oh, mola Eso le ha pasado por salir de la cocina Samu, correcto Por querer hacer conmigo algo Que no debía ¿Ves? Ah, se ha llevado a su merecido Eh, un taller mecánico Vamos para aquí Recuerda, son las 10 casi, eh De aquí nada ya Vamos a parar De aquí poquito Eh, Kaini Hola ¿Qué pasa, guapo? Eh, Kaini Tú me has enviado una solicitud de amistad Puede ser, ¿no? Es que no sabía quién eras Que eras amigo de Samu, ¿no? De compañía Es que la vi ayer, creo que fue Y luego no me acordé de darle a aceptar Ya le daré a aceptarte Cara, como estoy en el modo campaña No me he fijado en nada Me he metido aquí directo hace un rato Eh, no voy a mejorar nada Porque total Tenemos menos tornillos Vale, a ver si por aquí hay algo Para coger Un antiguo taller de coches Porque ahora No hay nada aquí Estamos en la más Pura Soledad En este mundo apocalíptico Skars Yo no te he enviado nada Ah, ¿no? Pues me llegó como un nombre tuyo Kaini O algo así En la story Por solicitud de amistad Un nombre muy parecido Juraría que era muy parecido O Kainini Algo así Pues no sé Será casualidad Será casualidad No pasa res Vale, a ver por aquí Siete pastillas Está muy jodido este modo El modo extremo Tío Se sufre Muchísimo Tío ¿Para qué coño me lo he metido Yo en este modo, tío? ¿Para qué? Pudiendo haberlo jugado otra vez En modo Un poquito más No, pero es que ¿Qué pasa? Es que tenía un reto Y el reto era Pasármelo en el modo más difícil Como hice con el primero Y así tengo los dos hechos En realista En encajado En Latinoamérica Es encajado Ya sabes tú Mi pana Creo que esta zona Es más tranquila Creo que ahora No vamos a tener Tanto enfrentamiento Como estos momentos Que hemos tenido ahora Hace un momento Que ha sido una locura Salías de uno Y te metías en otro enfrentamiento Y estamos a puntito A puntito Yo creo De llegar al día 2 De Abby ya Oh, un botiquín Qué bien Qué bien sienta Un botiquín entero A estas horas De la noche Tío Vale Siete tornillos más Los tornillos son Muy bien Pero Necesitamos un montón De tornillos Para mejorar las armas Tío Pero un mogollón Que nos piden Y parece que hay Poca cosa más ya Mira aquí hay vida Tío Es que hasta En cualquier rinconcito Puede haber algo Tío Y como siempre digo En este modo Hay que explorarlo Todo muy bien Tío Porque como hay Tan poco loot Por poco que haya Hay que cogerlo Tío No queda otra La salida está por ahí A ver el baño Bueno ahora Yara Que es la hermana De Lev De nuestro gran amigo Lev Que nos ha ayudado Mogollón Para superar Aquella zona Sin él No lo hubiéramos Podido hacer Ha sido la clave La clave De pasar Aquella zona Ha sido Lev Sin duda Pues el hermano De Lev Bueno la hermana Es esta chica Es esta chica Que la pobre Se acaba de quedar Sin brazo Prácticamente Le han metido Unos martillazos Y ahora la historia Se encamina Hacia eso A que hemos conocido A dos Scars Que son dos miembros De nuestra banda rival Con los cuales Al final Nos vamos a hacer Más que amigos Quien lo diría Que tu enemigo Al final Sea tu amigo Cambiar de arma Tenemos cinco balas Voy a recargar Le voy a meter un silenciador Ya que lo tengo Ah bueno Puedo mejorar esto Y vaga Espérate Voy a hacer vaga Y si Un silenciador Como me da paello No es mal No es mal Tener un silenciador La semiautomática La recargamos Y hay que acordarse Que tenemos una escopeta Con cuatro cartuchacos Aquí eh De reserva Voy a recargarla Y la voy a dejar Para ocasiones grandes Para los grandes momentos Que nos van a venir De enemigos tochísimos Bueno ahora nos van a bajar Unos cuantos por aquí Corriendo Me voy a poner la pistola Por si acaso Y ahí vienen Ahí vienen Ya están bajando Ya están bajando Me las saco Están bajando Vale a ver Bueno esto es fácil Porque detayendo Un pico y una botella Fíjate tú lo que pasa Pero van a venir más Creo Este se le ha cargado Lev tío Que raro Lev Que te hayas cargado Alguien Le ha clavado la flecha En el brazo Ya vienen dos más Creo que lo mejor Va a ser cargármelo A puñetazos Tío eh Si Va a ser lo mejor O no ¿Quién dice puñetazos? Un picazo Que no me acordaba Que lo tenía Esto Va a tomar por culo Vale Y hasta aquí Esto era todo Pues ya estaría Hostia no tío Pero ahora viene La zona esta Que es Buah Esta zona Esta zona Si que va a ser imposible Casi pasarla Esta zona Va a ser No difícil No lo siguiente Tío Que nos metemos En una estructura De estas vacías Y está llena 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 De infectados Tío Pero hasta Hasta arriba De infectados Y hay que esperar Un tiempo adentro Hasta que ellos Nos abren La Una puerta Creo que había Una camioneta No sé No me acuerdo bien Esta zona Va a ser Vamos Ríete tú De la que nos Acabamos de pasar Ya verás tú Esta Vale por aquí Un tubo Perfecto Porque acababa De acabar Ya con mi pico Un ladrillo Y allá abajo Ya estoy viendo Un enemigo Un infectado Vamos para abajo Y lo que nos espera Aquí va a ser De telita Ya viene Qué buena Vale Vienen dos más Hostia Hijo de perra Me acaba de meter El cabrón Mira hay otro Aquí arrinconándome Tío Para de arrinconarme Desgraciado Joder Me ha chupado vida El caminazo Pero bastante Habría que lutear rápido Porque ahora va a pasar Algo Gordo A ver Qué tenemos aquí La puerta No la voy a activar aún A ver si me dan Algo más de loot Sí Botella Otra botella No, esto es alcohol Oh, balas Qué bien Y puedo hacer Otro botiquín Fenomenal Me va a venir De lujo Y me lo voy a hacer Ya Porque ahora va a ser Una locura Esta parte De la historia En modo extremo En modo realista En callado En modo dificultad Máxima En el mundo Superar Este tiempo Que vamos a tener Que esperar Hasta que Esta gente Left y Yara Nos abra Este cristal De la furgoneta Que creo que es Por donde se sale Agüita La que nos espera Espérate Antes de todo Hay que lutear Todo a saco Vale Aquí no hay nada más Aquí tenemos algo En este cajón Un saludito a todos Chicos Buenas noches Desde España Espero que Tengáis Una gran noche Y que mañana El viernes Que ya estamos A viernes casi Empieza el fin de semana Que lo disfrutemos El fin de todos Estamos con Abby En el fin del mundo En el apocalipsis A ver si nos hacemos Esta zona Que va a costar Lo que no está escrito Tío A ver Si tenemos suerte No la podemos hacer Tío Ya podéis rezar Porque esto va a ser Jodidísimo Tío Muy difícil Esta parte Siempre pasan Cosas malas Siempre Porque nunca pasa Algo bueno Tío En la vida Todos son problemas Escopeta al canto Vale Esto de pistolita Y Wow Hermano Lo que te acaba De hacer Abby Chaval Tú no te levantas Tiro 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 Y uno menos A ver si puedo cambiar rápido No, no Que no tengo nada Vale, cuidado Cuidado Esquiva Golpea Remata Mata Remata Escopeta Uff Cuidado que vienen los chasqueadores Tío En las piernas Le voy a disparar en las piernas Hostia Recarga Rápido Rápido Salta Uff Uff Oh my god Chaval Voy a curar Rápido Cúrate 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 Respeta Respeta Ese momento Íntimo Mío De curarme Por favor Bueno A ver Estos niños Cuando acaban De abrirme El paso Tío Porque ahora van a venir Creo tan vale antes Y todo Tío Los grandotes Chaval Ya verás Ya verás tú Ahora como lo hacemos Esto Tío Cuidado que ya viene Aquí he visto Loot que ha caído Sí Una botella ¿Puedo fabricar? No, no, no No tengo que fabricar Nada Tío No Me ha salido Lo de fabricar Tío Pensaba que podía fabricar Alguna bomba casera Y no Era para un puto Para una puta daga Tío Y justo en ese momento Me aparece el puto chascador ese Te lo quieres creer Tan mala suerte Pero bueno Me ha dado la zona pasada La primera fase De ataque Me la ha dado por pasada Por lo que veo Así que perfecto 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 Es bien Es bien Ahora ves Me ha salido esta puta mierda Tío Para eso Para eso casi me matan Por mirar eso Me voy a curar tío Que estoy en rojo Que vienen Que vienen Atrás No Me ha pillado curándome Cuando acababa de curarme Justo me ha pillado el cabrón Vale Es que no estaba consciente De que me tenía que curar Ahora ya lo sé Pues ahora ya me curo Lo primero rápido Me cojo la escopeta Vale Ya estoy curado Ahora la escopeta Y el primer chascador que venga Tiro las piernas Así de duro Va a ser el tema El problema va a ser Que no tenemos Más balas Casi de nada O sea A ver como me la hago Ahí Tiro las piernas Y a dormir Y ahora esto Y ahora esto Y ahora esto Viene Se viene Ya está aquí este Corredor No Hay que aguantar un rato Hay que aguantar un rato Como sea Hasta que estos niños Nos abran la puerta De las narices Dando vueltas O lo que sea Al corredor me lo tengo que cargar Porque me va a dar por culo Hijo de perra ¿Qué tal coño? Uy Es que iba a dar hecho a este Chabón No, 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 no Atrás Vale Antes Ahora sí que me han pillado Ahora imposible ya Ahora imposible tío Me han hecho un sándwich tío Pero bueno La primera fase está superada Hay que aguantar esta segunda Entonces ya saldremos Es lo único que quiero Salir de este infierno tío A ver No es sencillo Para nada es sencillo Tío Hay que aguantar Hay que aguantar Aguantar y aguantar No queda otra Nadie dijo que esto Fuera a ser fácil Vale Tengo botella O ladrillo Vale Eso es importante saberlo Porque entonces al corredor Me lo voy a cargar con eso En este modo Tienes que pensar mucho Cada movimiento que vas a hacer Si quieres superarlo ¿Dónde está el corredor? Vale Ya viene Rápido Ven aquí Empeón Venga A dormir Pesado Pesado Vale Voy a cargar a uno No Fallé el tiro Fallé el tiro Fallé el tiro Fallé el tiro tío Pero bueno Esa es la idea Esa es la idea Ya tengo la idea Que es esa Matar al primero con el ladrillo Y luego tiro las piernas al corredor Y a partir de ahí Ya esperar Aguantar como pueda Dando vueltas No me queda otra Y esto es ensayo y error Ensayo y error Hasta que te sale Para ver cuando viene El corredor ese pesado Le tiro el ladrillo Me lo cargo La luz da igual tenerla puesta Porque los corredores Los sacadores no pueden ver El corredor sí Pero el corredor me lo voy a cargar ya En cuanto lo vea Claro ahí Me viene por ahí Y esto por aquí Un lado Hostia No sé qué era Otro corredor Chaval ¿Esto qué es? Madre de Dios De la que me acabo de salvar De la que me acabo de salvar Rápido Por aquí Dando vueltas Tío No queda otra Mira Y el chasqueador En el suelo Todavía ha habido Hostia Si me cargo a otro Mejor Ahora viene este pesado Ha apagado la linterna De su interés Ahora Vale Un chasqueador menos Vamos bien Otro que viene por aquí Este va a entrar aquí Me meto por aquí Me llevo el ladrillo El ladrillo me puedo cargar A otro corredor que queda Ahí viene Daga 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 No han salido las dagas Antes no me han salido Juega A ver cuando abre el left Y ahora ya la mierda El camioneta Tío Hostia No Tío Me pilla por detrás Pero si tenía distancia de sobra Para que no me pillara Tío Ha venido embarado por mi Entonces por detrás Tío Va a ser muy difícil Tío Voy a hacer algún par De intentos más Así Si veo que se complica mucho Lo dejaremos para Para otro día Pero bueno Con un poquito de suerte Lo podemos hacer ahora Ahí había algo Que no he cogido La botella creo Muy bien este Tansino tío Es que Pierdes Tres segundos Al cargarte un corredor Y esos tres segundos Son los que le das de tiempo A los Shasqueadores Para que te pillen Vale Vamos Vamos Ahora tiene una fiesta montada Tío A ver ¿Cuándo vienen? Esto por aquí Y otro por ahí Rápido 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 No No Es que es muy estrecho Tío El lugar es muy pequeño Muy estrecho Tío Está hecho para que te cojan rápido Tío Y sin nada de munición Prácticamente Es jodidísimo Tío Si paso esta zona Ya Pocas zonas Me van a dar por saco Porque esta es de las más difíciles El lugar Lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia Al pasarse esta zona En este modo Oh Ojo Le he dado Pero no me he fiado A reventarlo Porque ¿Aún está aturdido? ¿Me da tiempo? No 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 Ahora me ha salido Hostia Vale Tenía una daga para darle a este Pero la ha repelido Hijo de cierra Imaginar que ha repelido la daga Que le acabo de clavar El chasqueador este Y tenía una daga Claro Lo que no te marca Cuando tienes daga Por eso no me salió Antes Este modo no te marca una mierda Guau 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 Lo cabe ahí Es sufrimiento chaval A ver si viene el corredor Aquí viene un chasque Aquí viene otro chasque Aquí viene un corredor de mierda Super pesado Que vayas a tu casa ya Colasado Tío En el vecino A ver si me puedo curar rápido No, no, no No me da tiempo No me da tiempo No me de coña Que va Que va Que va Que va Que va tío No me da tiempo Ni de Vlige Joder Como se sufre aquí Me cago en todo Joder Ah vale Igual sí Vale, vale, vale Espérate Porque tampoco había hecho La interacción yo con la puerta Igual ahora van más rápido Los otros dos Tío Que van más lentos Que un caracol Madre de Dios Lo que tardan Van a abrir la mierda esa No, no, no Me duermo aquí yo Casi me pilla esto No le puedo dar ahora Porque tengo uno de traje Escopota Me tengo que cargar a uno de estos Muchas gracias Vale Perfecta Buenísimo Tengo que cambiar de arma Vale Rápido Ya viene este pesado Que tengo que hacer un ladrillo Esquivada Vamos Esquivada Esto es épico Muy jodido Pasarse Tal cual es Vamos Rápido Bien Bien Ha salido bien esta Ahora me debería de cargar a otro Disparando estos ocho Aquí por ejemplo Bien Con tres tiros Otro de aquí Otro pesado de estos Tío Daga, daga, daga No me complico Vale bien, vamos bien Vamos bien ahora Cuidadito Eh, dos balas de escopeta ¿Escopeta o de esto? No, no, no No, no, no No me jodas ahora Tengo que mirar rápido ahora cuando pueda Que tengo Escopeta, escopeta, escopeta Escopeta, escopeta La este Este fuera Ahora viene el grandote Tío El puto tambaleante Estoy leyendo un corredor Un pesado Buah, ya está ahí este Tío Daga, daga, daga Toma el porculo Que ensino Hostia, hay dos Estos no te puedes acercar Que te destrozan Cúrate, cúrate rápido Cómo tardan curarse ahora Cómo saltan los perracos No, 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 no Quita Me ha puesto en medio, tío Puta bola de grasa Cúrate A ver si me puedo esconder aquí Me verían Bebé, este perraco, tío No, no, no No Imposible, ahí ya Imposible Porque estaba todo el ácido De ese cabrón Pero quiero mirar Si me ha superado la fase 2, tío Porque ahora ya salen Los grandotes estos No me la ha superado No, creo que no Vale, vamos a hacer Último intento Que si no la noche Se me va, tío Se me va, se me va Último intento Pero si no al final Se me van a hacer aquí Las tantas de la noche Y mañana tengo que trabajar pronto Pero ya le he pillado el toque Más o menos Ya veo por donde ir Estoy aquí Ah, hostia Que hay dos puntos Hostia Otra cucha Otra aquí Otra aquí Otra ahí Es que ahora hay más, tío Es más que antes, tío Se ha reseteado esto De una manera loca Es un huevo, chaval No, no, no Ahora sí que hay Mira, mira todo esto Es que hay, tío Madre mía En fin Lo vamos a dejar aquí Porque esto va a ser Un no acabar Lo vamos a parar aquí Lo vamos a guardar Porque esto A veces te puedes tirar Un rato Largo, largo, largo Hasta que te lo pases, eh De ahí la dificultad De este modo Tan difícil Realista Ahí lo veis Desafío realista 30 horas 28 minutos Ni más Ni menos Esto es un desafío Lo demás son tonterías Lo vamos a guardar aquí Porque son las 10 y media De la noche Casi en España Y mañana tengo que trabajar Y prontito además Pero mañana ya es viernes Con lo cual Ya tendré el fin de semana entero Para continuar con el de las Y para darle otras cosas Que le vamos a dar Lo voy a dejar ya en el menú Perfecto Así que nada Un saludito a todos Que descanséis Y que tengáis mañana Un grandioso viernes Y yo desde esta barca Que se ve aquí en la soledad Me despido Chicas y chicos Horus Deva Un abrazo grandote Y a todos los demás Lo mismo Nos vemos por aquí Cuando queráis Que vaya bien Chao Chau 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 Gracias.